hola chicos cómo están bien bien a otro vídeo de mi canal y el día de hoy pues voy a jugar un unas cuantas partidas de supervivencia con nita nivel 10 marca 20 así que vamos a ello y si ven que no tiene música de fondo es porque simplemente la música tiene copa y me han bajado varios deos por culpa de eso así que vamos a ello ay no no me van a matar me está fallando el internet cómo puedo ir a donde yo no sé me está fallando si no el internet no sé cómo no me atacan por lo ves o ah ni no y bájate ya me ganaron seguro No ¿Te doy? No Entonces No, ni en pedo voy a sobrevivir a eso ¿Ya? ¿Me mató? Es que ni en pedo Tenía 16 Mientras a mí se me caía el internet Esa persona trabajaba Pero bueno, no perdí O sea que mi racha subió a 4 Volver a jugar Ok Ok. Me mataron de sexto. Ya me he perdido una copa. Volver a jugar. Ok, ahora me pusieron para la esquina superior. No jodan. Ahora sí me quitaron cinco. Y me quitaron la racha. Ok. Me dieron una reacción. Ok. Bien. Está muy bien eso. Sí o sí. Me vengué. Aunque no eres el usuario, pero me vengué. Ok. Ah, me mataron. Lo maté por lo menos. Pero morí de sexta, por lo tanto perdí copas. De séptima. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Me está fallando mucho el internet, no sé por qué. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Ok, yo gané. No sé cómo, pero bueno. Ok. 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 Ok.